Hola Freaky Friends, soy Mike Montalvo de Old Hunter y como les había mencionado, obviamente el único y original Mike Montalvo de Old Hunter, Freaky Friends 2, eres malo Mike Montalvo. Pero ahora de lo que les quiero hablar no es de maldad en sí, es algo, un problema que me pasó que creo que a alguno de ustedes les puede pasar. Voy a hacer un video del giveaway de julio en este mismo video, pero antes voy a dar una pequeña explicación del de junio, que simplemente les puse suscribirse a mi canal, no tenían que hacer más nada. Pero lo que pasa, porque les decía pronto y pronto y pronto y sigo subiendo videos, es que tuve un sobrino que cumplió años, casi no me interesó por mi familia, disculpen. Entonces yo voy a la escuela de tarde y mi mamá siempre ve que tengo muchas cajas de muñecas ahí y siempre le he dicho que son repetidas, no importa. Y ahí tenía el invisibili y entró el niño, el golarro, se lo regalaron, se fue y pues no le puedo quitar un muñeco a un niño, menos de mi familia, porque sería inhumano quitarle un juguete a un niño, un barbón gordo de 20 años diciendo dámelo. Y pues esto de Soriana en Soriana y así buscando un invisibili, porque de verdad es invisibili y por ser el primero, porque yo pensé en mi imaginación que nunca más lo iban a volar a sacar, pues lo quería tener en caja. Entonces pues técnicamente sí le había dicho a mi mamá de que pues no me importa, pero luego lo regalé, pero nunca pensé que eso iba a pasar. Entonces les pido una gran disculpa por eso, no puedo conseguir otro invisibili. Pero voy a sacrificar algo muy grande. Se los voy a compensar en otro giveaway o no sé cómo compensárselos, tal vez, solo tal vez, se los voy a compensar haciendo un videíto dando saludos, porque eso les gusta también mucho. Entonces pues tampoco no es como que ponernos a llorar o así o me pongan que me odien, porque saben que todo lo hago legítimo y real y preferí decirles la verdad que andarles diciendo pronto, porque ya no encontré otro invisibili y si eres de los que me va a poner que en tu ciudad hay muchos invisibili, México es muy grande y yo vivo en otro estado y si hay muchos invisibili en tu ciudad, pues cómpralo o mándamelo para regalárselo a la persona que va a ganar. Así de sencillo. Entonces como les digo, yo siempre trato de hablarles con la verdad, hacer todo legítimo y ya saben que los giveaway son sumamente reales y siempre subo la evidencia del ganador y en el video. Entonces pues no quería que también esto se entendiera como que los obligué a suscribirse y ya no hubo regalo, como, no sé, por ahí. Este, y otra cosa también, un regalo que de giveaway pasado la persona no me envió bien su dirección y me regresaron y me regresaron el paquete dos veces. Entonces si tú eres esa persona, mándame bien tu dirección para mandártelo porque me lo regresaron. Aquí lo tengo, de hecho, aquí abajo, con todas las anotaciones y todo, pero ese sí me lo regresaron. Pero ya vieron, bueno, ya llegó la Raven, pero como otra iba hasta Argentina, la verdad es que nunca había mandado por el mundo. No sé cuánto se tarde, según yo, se tarda 30 días hábiles o más, entonces quién sabe cuándo le llegue, pero ese sí ya se fue a Argentina. Entonces, Freaky Friends, también antes porque me gusta hacerlo de emoción. Hay personas que sí se van a ganar un saludo en este video, pero es porque, bueno, no me gusta anunciarlo porque nunca celebro mi cumpleaños. Esas cosas tristes, eso es una pista de lo que tiene que ver con algo que les voy a regalar. Pero hay personitas que la verdad sí se tomaron el tiempo. Por ejemplo, Enrique Arevalo Jr., tú me mandaste un mensaje diciéndote que te deseara feliz cumpleaños. No pude por la escuela, me dijiste que no importaba si te lo mandaba hasta el próximo año. Pero, felicidades, atrasada. Él me puso una biblia en Facebook, que por lo tanto leí y me hizo un video. Voy a poner una nada más así tantito. Me hizo un video a las 5 de la mañana y pues hizo papelitos y todo. Y la verdad eso me hizo el día. Me hizo sentir bien porque puso que yo lo he inspirado a hacer muchas cosas o sentirse a sí mismo. Me hizo sentir Lady Gaga de... una Lady Gaga que sí pela a los fans. Me hizo sentir así muy bien de que mis videos a veces no... Yo pienso que solo estoy enseñando muñecas, pero a veces ayudan a otra gente. A Cherchi mismos. Y otro saludo también es a Felipe Bernabé Villarreal Rodríguez, que cumpleaños el mismo día que yo. Ahí le puse una biblia. Entonces, pues para compensarte, de que dije, ah, yo no tengo talento de hacer estas cosas. Él me hizo este dibujo muy bonito con sus muñecas, un costume y así. Me dibujó hasta mi trasero. Y me puso los zapatotes que tantos me gustan. Entonces, muchas gracias por eso y felicidades, porque cumplimos años el mismo día. Y pues ahí te puse también en tu Facebook de que felicidades, pero... Pues yo no tengo talento de esas cosas. Y otra chica que se llama Siray Pueva, si no me equivoco. Ella puso una Rochelle, pero ella me lo mandó por inbox. Una Rochelle, un pastelito y decía, feliz cumpleaños. Y otra, sí, creo que ella fue misma que decía, una fiesta para ti, solo faltas tú con una Rochelle. Nada más que tengo problemas para encontrar el inbox, porque mi celular es súper desastroso. Pero, a ver, déjenme ver si lo encuentro. Cállate. Y pues aquí está, o sea, la intención es lo que cuenta, pastelito y todo, diciendo, solo faltas tú, Mike. Qué bonito. Entonces, hubo mucha gente que se tomó la molestia. Si se me escapa uno de los que hicieron este tipo de detallitos, discúlpenme. Ahí reclámenme, porque a la gente le gusta reclamar. Y les saludo en el otro video. Y a todos los demás que me felicitaron, muchas gracias. Yo nunca aviso cuando cumpleaños o esas cosas. O sea, eso es antes de los videos, después de los videos. No me gusta celebrar mi cumpleaños. Me hago más viejo y la verdad nunca a nadie le había dado la importancia a mis cumpleaños como fue el de ayer. Solo el señor productor. Entonces, no había tanta gente que se preocupara por mí en mi cumpleaños o que se acordara. Así, entonces, toda mi vida crecía así de que, ay, a nadie le importa. Por eso me gustó mucho. No voy a decir más para que se sigan dando la idea de qué les pudo regalar. Entonces, solo había poquitas personitas. Obviamente, mis papás, mi mejor amiga que me regaló un pastel. Y el señor productor, desde que lo conocí, son las únicas personas que es como que se preocupan o me regalan algo. Me hacen un detallito, me llevan a comer o cosas así. Si un productor me regaló algo, siempre he querido. Y yo también me regalé muchas cosas, pero esas cosas, espérenos en el próximo canal. Va a ser como una especie de review. Pero un review más acá, más chusco, más... Pues más como yo pasa. Así, para que muchos de aquí solo me ven por las muñecas. Entonces, pues, mejor todo eso lo voy a subir a otro canal. Pero, dado que fue mi cumpleaños en este mes, y sacaron un personaje que ha vivido lo mismo que yo. Y a veces le ha pasado que piensa que se olvidan de él. Pero en el momento que menos se lo espera, llega alguien a darle algo bonito. Pues como yo les dije, Friki Storm me había mandado un tercer... Un tercer paquetito. Entonces, ese paquetito era muy grande. Muchos de ustedes ya lo estaban intuyendo. Pero en el mes de julio, esto, ojo, va a ser internacional también. Yo como soy bien novedoso y bien nuevo, para que vean que yo sí los quiero. Eso, ¿qué? Se me preocupa. Bueno, para que vean la magnitud. Como yo sí los quiero y así, y quería compensarlo el invisibilí. Por eso es que pedí también esta tercera muñeca. Es el primer guía, güey, donde voy a regalar algo literalmente que acaba de salir. Para que todos ustedes estén muy felices. Que estén muy felices y para compensarlo el invisibilí. Les voy a regalar una muñeca Gallopi. Y es la versión original. Porque, pues, no original de que las que venden en México no. Pero trae hasta el loguito de Frick Du Chic. O sea, aquí en México ya no salieron con ese loguito. Trae el diario completo. Aunque por ahí me dijeron que también lo trae en español. Pero trae el original completo con las fotos que deben de ser. Miren la muñeca. Entonces, pues... Que hemos llenado de dónde estar todos ustedes. Porque hay mucha gente que no llegó a su ciudad. O no la pueden comprar. Entonces, pues, yo voy a hacer algo por ustedes. Y se las voy a regalar a la persona que me demuestre. Pues, bueno. Ahorita les hablo de la dinámica. Pero espero que entiendan lo del invisibilí. Y por eso les estoy compensando. Regalándoles una Gallopi. Y para que vean. Ni estaba en oferta ni nada. Simplemente me la mandaron. La compré. La pagué. Este... Freaky Store me dio la idea también. Y yo dije. Bueno, está bien. Es muy buena idea. Y me la mandaron así. Bien agradecidos ellos. Entonces, las voy a regalar a ustedes. Yo de egoísta me la iba a quedar. Y la iba a tunear. Pero no. Mejor se la voy a regalar a alguien. Que de verdad le sirva. Bueno. La voy a bajar. Porque esta muñeca está más alta de lo normal. Y no me voy a ver. Esta dinámica es de las dinámicas que siempre me piden. Las personas. No de que regale una Darling Charline. O un Dexter. O no me acuerdo qué más. Con la dinámica de Apple White. No. Eso no. Eso siempre me lo piden. No sé por qué. Pero me lo piden. Esas. Ya saben que Ever After High. Yo es de. Por eso prefiero regalarle Monster High. Porque es algo que me gusta más a mí. Y sale de mi corazón. Entonces. Esta dinámica. Como está inspirada en muchas cosas. Esta muñeca me hizo sentir. Pues. Parte de. Hay algo que esta muñeca y yo tenemos en común. Además de la altura. Y las pity parties. Y que nadie se acuerda. Y que nadie los quiere. Y que nos gusta mucho el circo. Y ser artistas. Y que nosotros sabemos que hay gente que sí nacimos. Para el escenario y gente que no. Entonces. Pues yo estoy muy gordo. Y nunca hay ropa de mi talla. Y cuando ya tenía la edad de todos ustedes. De los que me ven que rondan por los 13 o 15 años. O más niños. Pues yo siempre me quería vestir diferente. Y yo iba a la papelería bien seguro. El niño. Y se compraba un chorro de chucherías. Y se hacía su ropa. Para hacerse ver de que. Yo soy diferente a ti. Y soy más genial. O yo soy yo. Tú eres tú. Y compra ropa. Así fea. O sea. Imagínense. Era un niño que se vestía de manera extraña. Y todos los niños con su chorcito de dibujito. No. Yo me hacía muchas cosas. Eso me duró casi hasta la mitad de la prepa. Entonces. Por ahí va el giveaway. De algo que hacía también Gacholopi. Y que algo que yo no podía conseguir. A veces sí lo sigo haciendo. No tanto. Hubo una época en la que trataba de imitar los vestuarios de Belinda. Que fue un fail total. Esa época de secundaria. Entonces. Ignoren eso. Lo que van a hacer. Es que como expliqué. En el diario de Gacholopi. Gacholopi decía que nunca podía llevar ropa de su talla. Entonces. Ella se hacía ropa con restos del circo. ¡Restos del circo! Entonces. Lo que van a hacer en esta dinámica. Es muy sencillo. Aquí sí vuelve a pasar lo que pasó. Que no va a volver a pasar. Porque mi sobrino es niño. Y no le gustan las muñecas. Entonces. No va a volver a pasar. Partes en Julio. Va a pasar un año para su otro cumpleaños. Es muy sencillo. Primero. Se me había ocurrido otra cosa. Pero la otra cosa que se me ocurrió para este giveaway. Se me hizo muy peligrosa. Porque. Si no saben ver un video de instrucciones. Pues menos si les pedía. La otro tipo de inspiración. Hombre. Callense niños quemados ahí. No quería cargar con esa responsabilidad. Entonces voy a hacer algo más sencillo. Voy a explicar primero la dinámica. Y luego ya. Pues que. No hay más. Con la que más me gustó. Ojo. No van a andar en zanco tampoco. No. 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 Nada que dañe su integridad. O que sea peligroso. No. 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 No quiero que lo hagan. O sea. Saltar en fuego. Escupir fuego. No. Si se me había ocurrido de que hay inspiración en cualquiera de las muñecas. Pero no. Le pensé mucho. No. Miren. Porque te puedes prender en fuego. Es decir triciado. Y pshh. No. Todavía le pensé mucho. Porque muchos de ustedes son muy ocurrentes. O entienden mal las cosas. Entonces. Mejor no. Decidí hacer algo más especial. Que voy a explicar ahorita. Nada más en qué consiste. Y ahorita les voy a decir las bases del concurso muchas veces. Para que lo entiendan. Y pues bueno. El concurso consiste. Tal cual dije. Gallopi y yo. Además de lo demás que teníamos en común. Teníamos en común. Por no haber ropa de nuestra talla. O por no haber ropa de que nos guste. Hacíamos ropa con restos de cosas. O usando cosas que normalmente no servirían para hacer ropa. Entonces. ¿Qué vamos a hacer en este giveaway? Este giveaway. Van a sacar todo su diseñador de moda. Frustrado. Si así lo quieren ver. Y antes de que empiecen sus comentarios. De que hay gente que lo hace más. Pro o que se parece. En este giveaway. Simplemente tomamos inspiración de una historia. Más no va a ser. Un diseño que tenga que parecer al de la muñeca. Al del personaje. No, 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 no. Aquí tú vas a hacer un traje. Inspirado en el circo. Con restos de cosas que te falten. Ahora sí voy a checar mucho eso. Va a ser con restos. No que te lo mandaste a hacer. No que. Eres cosplayer profesional. No que eres diseñador de modas profesional. No, 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 no. Obviamente no quiero que anden encuerados ahí por la calle. Poniéndose cartón arriba. Pero es nada más para una foto. O sea, sí puedes tener ropa abajo. Normal. Para. Aparte de tus carnes. Pero este. Lo que tienen que hacer es muy sencillo. Van a hacerse un vestuario de su creación original de ustedes. La única inspiración que debe tener es el circo. O circo de fenómenos. O el freak de chic. Pero original de ustedes. Simplemente la inspiración que agarran es el circo. Que sí. Bueno. Voy a tomar mucho en cuenta también. Los que usan photoshop. Pero me gusta más cuando ustedes van a la mercería. Y se compran los kilos de foamy. Para hacerse un traje. O van y le arrancan el rollo de papel al papá. Y se lo envuelven. Eso me gusta mucho. Y es lo que más tomo en cuenta. Entonces. Pues para. En los giveaways que hice. Bueno nada más uno. Que hice eso. Que hubo muchos malos entendidos. Muchos enojos. O así. Entonces. Pues ahora sí voy a ser muy claro y específico. Vas a hacer un traje de tu creación. Lo voy a repetir muchas veces. De tu creación. Original. Como te sientas. Lo único que está inspirado es el circo. Circo normal. Circo viejito. Circo de fenómenos. Circo dark. El circo gótico. Lo que quieras. Este circo. Y te lo vas a hacer. Original. De ustedes. Que tenían un disfraz. Desde antes. Que hay gente que me manda fotos de Halloween del 2002. O del 2009. O de que. Este era yo en el Halloween. Que era un bebé. Y mi mamá me vistó de calabaza. Y ahorita tengo 17 años. Y no se va a dar cuenta que no soy yo. No. Eso no. 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 Este. Quiero que se vistan ustedes. Original. Y agarre cualquier cosa así que. No sea normal para vestirte. No quiero que se prendan en fuego ni nada. Por decir que dices. Me gusta un foamy y brillitos. Y te llenas de foamy y brillitos. Asemejando que es un chaleco o algo. Lo que quieran. Eso. Es muy importante. Original. De ustedes. Creación. Hecho con restos de algo. Puede ser hasta con restos de ropa que tengan rota. Pero eso lo voy a tomar mucho en cuenta. Si me mandan un disfraz. Si me mandan algo así. No voy a ser tan gacho de no enseñar sus fotos. Pero tengan de antemano que ustedes tienen como 99.9% de no ganar. Lo tiene la persona que se va a esmerar. Ahora. Hay gente que lo puede hacer mejor que otras. Siempre va a pasar. Yo voy a calificar el esfuerzo de cada uno de ustedes. Para que tampoco se pongan. Porque en el otro giveaway si me molestó mucho. Mucha gente que tenía el potencial de ganar. Este. No estoy diciendo que no. Este. Se ponía a comentar a los demás. De que. Ay. Ni te pareces. Ay. Ni no sé qué. En el giveaway pasado también expliqué que era un monstruo. Que tú te sintieras tú. No de la gama de Monster High. Entonces. También a las personas que estén delidosas. Tomen muy en cuenta que ustedes van a tener un 99.0% de no ganar. Si andan delidosos. Delidosos. Y pues bueno. Ya lo demás es que la gente. Como lo quieran hacer. Como ustedes lo quieran hacer. Obviamente no voy a calificar los comprados. O si te parece el personaje. No quiero que te parezcas al personaje. Simplemente inspiración en el circo. Bueno. Este. Voy a explicar otra cosa también que en el giveaway pasado me pasó mucho. Tuve muchos reclamos. Muchos inbox de que no se les hacía justo. Y la verdad. Si lo estuve pensando. Y digo. Pues si. Todos van a tomar. Este. La creatividad. Y todo. Entonces. También si tú eres de las personitas que eres muy pro. Te lo agradezco. Wow. Me sorprenden tanto. Pero también hay que tener en cuenta que hay niños participando. Entonces. Vamos a bajarle un poquito a la tonalidad. Para que los niños también no se sientan tan de. Ay. Pues ya perdí. Entonces si quieres participar. Obvio. Todos están bienvenidos. Este. O. Otra duda que podría surgir. Es de que. Ay. Pero de que me he visto. Obviamente se pueden disfrazar de cualquier talento que hay en el circo. Trapecista. Malabarista. O así. Nada más. Te vista. No lo intenten. Por favor. No. No. No quiero problemas. O así. O si eres de esas personas que es muy flexible. O así. Lo puedes intentar. Pero eso no te va a dar puntos. Porque si. Este. Como hay muchos niños participando. No quiero que intenten nada de lo que las muñecas. Hacen de talento. Pero si se pueden disfrazar del circo. De la interpretación del circo. Si tú eres muy dark. Te puedes vestir de circo. Dark. Y que eres trapecista dark. Pero solo. Ponme abajo. Me vestí de trapecista. No quiero que te subas un trapecio. No quiero que te prendas fuego. No quiero que te ocupas fuego. No. Porque. No. Es muy peligroso. Y eso no quiero cargar con esa culpa. Entonces. Quería que dejar eso también en claro. Que no lo deje tan en claro ahorita. Y otra cosa que si voy a tomar. Mucho en cuenta. Que ahora si les digo. Que me tomo muchos problemas. En el otro giveaway. Donde les pedí que se disfasaran. Es que muchas personitas. Entiendo que hay niños. Que no tienen facebook. O que los papás no los dejan tener facebook. O que muy apenas tienen canal de youtube. Y nada más les enseñaron. Como comentar los videos. Si. Voy a tomar en cuenta. Los que me manda la mamá. O así. De que este es mi hijo. Lo voy a checar muy minosuosamente. Porque hay muchos de ustedes. Que se quisieron pasar de vidillos. Y me lo mandaron de imágenes gogles. Y no se pusieron a buscar a la imagen gogles. De a mero bajo. Me mandaron la primera que sale en el buscador. Pues como. Entonces. Pues bueno. Voy a tomar también que sea real. Pero si me mandas un mensaje diciendo. Que te da pena. Que esto. Que el otro. Te mando un video de mi bebé. En patines. Este. Es mi hermanito de dos años. Y no me quise disfrazar yo. Si eres de esas personas. Este. Que va a hacer eso. Ahórrate. Lo que vayas a hacer. No lo voy a tomar en cuenta. Quiero que seas tú. 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 El que me ve. La persona que quiera agachado a ti. Que seas tú. Si no eres tú. Vay. Entonces. Para hacerlo también más justo. Porque muchos decían. Voy a ganar por Qt. Y pues bueno. Eso es todo. Espero que. Haya quedado muy claro. Lo de la temática del. Del. Giveaway. Este. Si no. Les voy a dejar aquí un comentario abajo. Y si no. Ve el video. Muchas veces. Ahora vamos con las bases del concurso. Este. Ok. La primera base del concurso. Y muy importante. Es. Que voy a calificar mucho. Si la foto es moderna. O si no. O sea. Moderna. Me quiero de freír. Reciente. O que la sacaste de internet o algo. Entonces voy a aplicar esto. Para hacerlo más legítimo. Vas a agarrar un cartel. Hoja de libreta. Lo que quieras. Si quieres una cartulina. Lo que quieras. Pero muy visible. Vas a escribir. O lo puedes pegar en tu foto. Mike Montalvo. The Doll Hunter. Y luego. No. Abajo vas a poner. Inspiración. O sea. Vas a poner. Trapecista. Y vas a poner la fecha. La fecha del día que tomaste la foto. Eso es muy importante. Si no viene con ese cartel. Hecho a mano por ti. O sea. Ese cartel no tiene que ser laborioso. Puede ser una hoja de libreta. Este. Es para cerciorarme que lo hicieron. Y tiene que estar hecho por ti. No que pongas un cuadro blanco. Y pongas lo que les estoy pidiendo. En la computadora. No. Voy a tomar también en cuenta. Que sea hecho por ustedes. Porque yo sé que hay gente de mi edad. Viendo estos videos. Y obviamente un niño no puede hacer. Bueno. Si no digo que no haya niños muy talentosos. Que sí. Pero este. Que sepan coser bien. Que sepan usar el Photoshop bien. Así que también voy a tomar mucho en cuenta eso. Si está muy Photoshop. Pieda tu foto. Si voy a tomar mucho eso en cuenta. Si sabes ponerte otra cabeza. Como un flip show o todo. Y lo quieres hacer. Está bien. No te va a dar más puntos. Simplemente me va a decir. Ay que padre. Lo que voy a calificar es el traje y la creatividad. Este. Porque muchos niños ven mis videos. Y también tienen la ilusión de participar. Entonces. Pues no. En los otros. Geaways no lo tomaba en cuenta. Pero ahora sí lo voy a dejar en claro. Que pues hay muchos niños. Que la verdad no saben usar Photoshop. No saben hacer vestuarios. Como nosotros. Ni siquiera yo lo sé hacer. Entonces. Pues competir contra alguien. Que sí lo sepa hacer. O alguien más grande. Si es como que. Pobres niños. Entonces. No estoy diciendo que está por edades. Puedes participar. Aún así tenga 90 años. Nada más quiero que lo sigamos haciendo. Simple, sencillo, creativo. Y divertido. Ni siquiera lo voy a tomar en cuenta. Simplemente no participan. Esas personitas de que. Pues me gusta tu canal. Y las muñecas. Pero me da mucha pena. Entonces. Tengo un bebé de dos meses. Y la vestí de domadora. Y fui a mi zoológico más cercano. Y la metí a la jaula de los leones. Y le tomé la foto. Puedo participar. Es que me da pena. No. Si vas a hacer eso. Ni participes. Ni te molestes. Ni nada. Voy a tomar en cuenta que seas tú. Porque esto tiene que salir de tu corazón. Y te tienes que sentir así. Todos somos gorditos. Todos estamos feos y bonitos. Yo estoy horrible. Me pinto las uñas negras. Y todavía me atrevo a ponerme a plataformas. Y vestirme raro. Pero es porque yo me siento así. Y debes demostrarle al mundo. Cómo te sientes en realidad por dentro. Si eres de esas personitas que me va a mandar a su bebé. A su hermanito de 5 años. Que ni al caso. Que ni le gusta. Porque en el giveaway pasado. Me mandaron fotos de niños. Así que estaban obligados. De que ni siquiera estaban cómodos con eso. Es por eso que yo quiero que el giveaway sea. Que tú te sientas cómodo con eso. Que tú seas la persona. Que quiere la muñeca. Si vas a ser de esas personitas. O que me mande. O si vas a ser de esos virillos. Que me va a mandar la foto así. Tal cual como quiera. Este. Te voy a investigar. Porque. Yo estoy con los anónimos. Y te voy a investigar. A ver si es cierto que es tu feo. Entonces. Si eres de esos. Ni te molestes. Ni compres. Ni vayas a la mercería. Ni nada. Tienes que ser tú. Y pues bueno. Ya queda aclarado eso. La otra base del concurso. Pues. Tienes hasta el 25 de julio. A las 12 del día. Para enviarme. Tu foto. 25 de julio. 12 del día. Hasta este día. Tienes para enviarme tu foto. No voy a tomar en cuenta cosas. De que. Ay. Me morí. Y reviví. Y no tuve tiempo. Les estoy dando mucho lapso de tiempo. Para que entreguen la foto. Y. También al mismo tiempo. Poquito. Para que sea algo muy creativo. Y que sea hecho con restos de verdad. Porque el video. O lo voy a hacer. Al siguiente día. O al tercer día. Pero pues lo voy a hacerlo. Luego de eso. Para poder enviarlo. Hasta el 25 de julio. A las 12. Es más. Este 25 de julio. A las 12. Con un segundo del día. Ya voy a empezar a hacer el video. Para que tengas en cuenta. Que ya no vas a tener oportunidad. Si a esa hora. No me diste tu foto. Entonces. Por eso. Quiero que esto quede muy claro. Porque. En el video web pasado. Hasta me mandaron la foto. Yo hasta el video había grabado. Entonces pues. Como te incluyo. Y pues bueno. Esa es otra base. Otra cosa que quiero mencionar. Es que es completamente internacional. Este giveaway. Como todos mis guiaways. Y otra cosa. Que también quiero poner. Es. Que me la pueden enviar. La foto vía inbox. A mi página. Vía inbox a mi página. Si no tienes Facebook. O no sabes usar el internet. No sé como. Eso es posible. Puedes usar el de tu mamá. Como ya mencioné. Y pues bueno. Espero que haya quedado. Y pues nada. Espero que haya quedado. Todo muy claro. Si no vuelve a ver el video. Si no voy a dejar un resumen. Aquí escrito. Aquí abajo. Y. Simplemente. Freaky Friends. Mucha suerte. Gracias por ver. Este video. Que yo creo que va a estar muy largo. Pero es para que entiendan. Mucha suerte. A todos los que quieran tener. Esta gachado. Y ya saben que hacer. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Meg Montalvo. De Doll Hunter. El único. Y original en punta. Los veo. Los veo. Pronto. Denle like. A todo lo que le tenga que dar. Like. Y suscríbanse. Bye. Y suscríbanse a mi otro canal. Estoy disfrutando. No me están pagando por esto. Pero miren. Wow. ¡Se cae mi pantalón! ¡Ah! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!